hola muy buenas amigos de youtube bienvenidos de nuevo al canal bienvenidos nuevamente a un vídeo de warzone mobile ya salió la actualización de warzone mobile la actualización pesa 0.98 gigas para que sepan y dentro del juego pesa 2 gigas pero ahorita acaba de actualizarse otra min actualización ha salido el juego y he vuelto a entrar y si se ha actualizado nuevamente el juego así que recomiendo estar actualizando considerablemente el juego como ustedes saben para los que pregunten la actualización tienes el aplicar actualizado por si no acaso no ha podido actualizar hemos estado probando la actualización considerablemente y vamos a leer lo que trae la actualización considerablemente bueno vamos el contenido ya lo sabemos lo puede ser atrás de la nueva tienda semane aumento de experiencia muchas cosas muchas gracias a toda la gente que se está sufriendo y demás este bueno en fin para los que pregunten pues lo más importante más de las armas el morse laval lo todo lo que trae actualmente aquí que tanto como mapas incluso lo para él es tóxico el barrio tóxico y los eventos este lo más importante porque acá lo tenemos que lo pueden ustedes leer lo más importante es la experiencia de descarga ahora puedes cargar todos los recursos en una sola descarga nota la isla renacimiento y todos los mapas cultivos que se descargarán al inicio del juego por primera vez ten en cuenta para los jugadores que empiezan desde una nueva instalación verdad se descargará ahora a través de la pantalla de selección del modo de juego también tiene la opción de permitir que verdad se descargue en segundo plano mientras juega en la isla de renacimiento o en otros modos multijugador entonces qué es lo que pasa el streaming en lo que es actualmente los mapas ya no existe ahora si descargas completamente el mapa multijugador y los mapas de valer royal tanto como resurgimiento y verdans me parece perfecto ya no hay streaming en los mapas multijugador ni en valer royal y en resurgimiento ok está bien creo que el streaming si no no estoy mal estaría aún en lo que serían las skins y operadores espero y esto en la siguiente actualización ya lo quite porque ya empezamos quitando el streaming de lo que son los mapas y los bar el royal bueno el mapa bar el royal resurgimiento y el mapa multijugador ok perfecto ya quitaron el streaming y me parece perfecto novedad de opciones de configuración gráfica renovada se agregó una opción personalizada para la configuración gráfica la calidad visual se puede ajustar si los objetivos fps se puede establecer la hecha principal es una serie mejora y utilización gráfica la entrega del momento ahora tiene la habilidad de recordar la última pestaña que tenías abierta perfecto una parte de entrenamiento se agregó a la lista de partidas para quienes buscan desarrollar su habilidad perfecto ahora y ahora hay partidas con bots mejor dicho para poder probar tus habilidades y como metieron empecé incluso correcciones de errores se corre se corrigió un error dispositivo en aives gama alta que hacía que el mapa se llenara texturas negras y punto brillante se corrigieron varios casos en las que con manías de armas se cargaban en baja resolución a pesar de que está jugar está jugando con mayor calidad se corrigió un error de visibilidad con las trazadoras del paquete de trazador de cuchillas de y se corrigió un error que se producía en el z4 que hace que la pantalla del juego no apareciera correctamente se corrigió un error por el cual se bloquean tras instalación del juego en el galaxy 7-4 se corrigió un error que provocan unos casos aislados de colapsos al abrir una recompensa la bandeja de entrada correcciones generales bueno en fin en fitro del juego cambiar modo de juego a mitad de buscar de una simple partida jugable pero gracia un icono de arma interfaz mostrado en recuento munición el error que produjera eventos de entrega de armamento se corrigió un error que impedía el jugador equipar el camuflaje m4 recarga aparecía en la jk wardens bueno en fin solución de errores corrección de errores y configuración gráfica ahora si nos vamos al apartado actualmente de gráficos que tenemos por acá pues tenemos la nueva configuración gráfica y bueno optimización de rendimiento para tenemos podemos poder podemos poner batería o esta actualización yo lo tengo así yo he pasado cuando sólo así para la gente que me pregunta sólo he pasado jugando así entonces puedes puedes poner cuatro tipos de configuración ahora temperatura batería jugaría una fluida mayor detalle de gráficos yo lo tengo en personalizado porque le puse calidad visual yo honestamente le puse lo tengo en mayor ustedes pueden ponerlo en menor en calidad de pc lo tengo sin límite y ahora te deja poner calidad gráficos en estándar calidad gráficos en medio calidad gráficos en altos o calidad sin límite que me parece perfecto en lo que es la la configuración de fps aunque está perfecto campo de visión y estas son las configuraciones nuevas que han añadido ahora lo nuevo actualmente para los que pregunten si han metido nuevos remates y han metido remates claro que sí tenemos el nuevo remate que no de identidad este es el nuevo remate exclusivo del black cell de esta temporada en la cual al asesinar a alguien a al hacer el finisher adoptas la skin de él o sea básicamente haces el finisher y adopta completamente la apariencia de la persona que quieras adquirir también muchas preguntas habían hecho con lo que eran los nuevos remates metieron los remates claro que sí tenemos el nuevo remate de navidad que lo tienen aquí actualmente el remate de congelación de shimo el remate latigazos de star king el remate del rayo de calor de godzilla el nuevo remate táctico del perrito remate doble cañón que ya estaba actualmente y el remate más conocido el que más quiere la gente de puños de con si ya está el remate metieron nuevos remates y actualmente tenemos más remates y más cositas dentro de lo que es la configuración de remates del juego también añade han añadido dos nuevas armas que aquí se las estaré presentando y están dos nuevas armas entre ellas el car 98 que una de mis armas favoritas actualmente lo están visualizando que se ve súper hermoso y entre otras el nuevo su fusil que es básicamente aquí lo están viendo pues ya lo tenía armado así que si tenemos nuevo pues francotirador y su fusil para los que preguntan y si si lo tenemos ya se encuentra disponible lo que es la poderosísima pal 27 ya se puede usar la val 27 a tu gusto como puedes verla aquí la tenemos actualmente se lava el 27 y para los que preguntan y también tenían dudas ya se puede utilizar el mors y donde se encuentra por utilizarlo sencillamente para utilizar el morso la val 27 sólo tienes que ir al apartado de donde dice en la parte de tienda en el acabado donde dice tienda y tienda del arsenal y donde dice armas te saldrá aquí actualmente esas dos nuevas armas que puedes conseguir sencillamente en otras cosas ya se encuentra el modo de juego del mapa de crash así que bueno vamos a darle y eso ha sido la actualización de warzone mobile así que vamos a una partida rápida dos minutitos rápido en el mapa de crash como siempre muchas gracias por el apoyo espero te haya gustado el apk actualizada aquí actualmente y pues quiero saber qué tal te va el juego haciendo un énfasis y resumen de todo lo que hemos visto como siempre muchas gracias por el apoyo nos veremos en el próximo vídeo del canal claro que sí venga uno más bueno pues los gracias de partida menos cuando con el carro en esta parte ya sé que me los ando haciendo en pápalo la gente va a decir cosas que bueno que este brother y otro bolsito lo está coronado el cargo con el par Loco, el quickscope del cara es buenísimo Para multijugador va a estar roto Mucha molestia, ahorita no Muerto Vive el car, loco Al chile, que buenísimo que está Muy, muy buen Clase de tono de ahí, perrito Uy, no pude, loco Estuvo buena esa Uy Faltan 8 kills, ¿no? No sé cuántas kills ya haré con el car, pero es que Llevo varias, llevo varias, loco Clase de partida con el car, perro Vivan los tornos, vivan todo, perro Uh, estaba campeando allá en el fondo con la ball 27 Creo que con esta partida ya casi lo pondría al máximo, ¿verdad? El carro, además Uy, el lag, el lag Muerto, vámonos Asc Gracias.